La verdad es que significa demasiado porque como mencionábamos en el recorrido de las instalaciones, por primera vez vamos a tener un lugar que realmente va a servir para el desarrollo de todos los niños, jóvenes y adultos de lo que es el municipio de Cucatancingo. Vamos a contar prácticamente ya con todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo toda la formación que en ese caso se va a estar brindando aquí, de los talleres que se estarían brindando, capacitaciones laborales. Entre muchas cosas más que se van a elaborar aquí en el lugar. Se siente bastante el cambio, se siente bastante el compromiso hacia los jóvenes de todo El Salvador porque se están abriendo oportunidades, realmente se están abriendo oportunidades, todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo y sí, se están abriendo oportunidades.